Antes de empezar quiero pedirte un favor especial y es que te suscribas a mi canal ahí encontrarás todo lo referente al autoactivo ya sea datos o estrategias además no te olvides de darle a la campanita así youtube te avisa cuando suba un nuevo vídeo sin más que decir empecemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!